La decisión de carácter personal es una decisión que el ingeniero lo ha valorado al interior de su propia familia, de sus agentes que lo ayudan. Esperemos que se tome una ruta para poder tener un acercamiento de parte del partido, del PRI somos todos, no es una sola corriente, no es solo un solo grupo. Tenemos que nosotros hacer una labor que nos permita tener ese acercamiento y que este tipo de circunstancias poder encontrar la conciliación. Nosotros no nos conviene como partido el continuar con una estrategia que se pueda tener fugas de valores como es el caso del ingeniero, pero nosotros vamos a seguir fortaleciendo al interior del partido con nuevas caras, con nuevos proyectos, con nuevos actores que nos permitan a nosotros tener la oportunidad de un proceso competitivo, de un proceso que nos permita a nosotros tener ese posicionamiento como partido. Lamentamos mucho la decisión, es una decisión de carácter personal, pero creo que el PRI debe de buscar la conciliación, debe de buscar el acercamiento, porque quienes somos PRIistas somos, ahora sí que tenemos el PRI con una gran emoción y una gran motivación, entonces, si hubo circunstancias que a lo mejor afectaron las condiciones personales, pues no hay nada más que el diálogo y la comunicación, y en ese sentido, dando el diálogo y la comunicación, creo que vamos a tener una posible conciliación, ojalá y se dé. Si hay unidad, ¿por qué se va al ingeniero? ¿Se empieza a desgranar el Partido Revolucionario Institucional? No, yo creo que no es una ruta de poder tener una situación de desbandada, no es una ruta de poder tener una circunstancia de carácter, de debilitamiento hacia el partido, creo que los sectores estamos fuertes, firmes, el mismo partido al interior está fuerte, creo que se debe de tomar atención a ello, a esto que sucedió en lo personal con el ingeniero Héctor Vela, pero también se debe tomar alternativas preventivas de este tipo, yo creo que el PRI tiene que ser un PRI de todos, de todas las corrientes, de todos los grupos, que todos estén participando, y el próximo proceso electoral, así debe de demostrarse, que todas las corrientes y todos los grupos sean quienes participen, para que en cierta forma el PRI presente nuevas caras, pero el PRI también presente caras que a lo mejor tienen la experiencia, pero con un consenso interno, esa es la ruta que le conviene al PRI, el que seamos un PRI de todos, y se tiene que construir, y la dirigencia lo tenemos como dirigentes, nosotros tenemos que también abonarle a esta circunstancia de poder encontrar una conciliación interna.